No otra vez, ay dios Ay dios mío, no paso de ahí No otra vez, no otra vez, no otra vez No pasa, no llega, no hace, no llega Ay, paso, malísimo Me fui de largo, me fui de largo Me fui de largo, me fui de largo 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 Let's go Ay, que perra Davi Ala Vamos Lo Fluqueo colectivo Let's go Adiós Ya era hora Tenía que concentrarme nomás Dance Massacre por fin Finalmente Como que cuare Cuarenta y cuatro intentos GG Finally Ya estuvo Ya era lo que quería hacer hoy Ya me puedo retirar a la verga